hoy te presento el nuevo insta 360 flow dentro vídeo hola fanáticos qué tal estáis espero que súper bien aquí les habla como siempre willy fox para traeros un nuevo gadget un nuevo juguete en este caso es un estabilizador para smartphone para teléfono móvil de insta 360 es su primer estabilizador se llama flow y aquí tenéis un rápido unboxing aquí tenemos la caja en un lateral tenemos las típicas fotos de lifestyle en la parte trasera tenemos todo lo que nos trae aquí sus especificaciones y delante la foto del producto se abre así de fácil viene muy bien presentado parece que lleva una funda de plástico pero es realmente como es aquí la caja se abre y en esta parte de aquí si levantamos este papel de instrucciones que nos trae la luz la pinza magnética aquí está protector de silicona para el gimbal una cinta para llevarlo cable de carga usb-c cable de carga usb-c a lightning para iphone desplegamos este cartón y aquí está la luz y finalmente en esta parte está la pinza para usarlo también nos vendrá esta tarjeta insta 360 flow características principales y aquí nos dice básicamente lo que tiene que ahora es lo que os vamos a explicar y al final el producto que vas a tener es este que realmente me sorprendió mucho por su diseño es diferente a todos los que conocemos ya sabemos que insta 360 es una empresa que no para de innovar y de sacar cosas diferentes a los demás y creo que es bastante interesante vamos a desglosar un poquito cómo es sus propiedades las especificaciones y por qué es diferente o para qué te puede servir a ti el estabilizador de momento si lo agarramos así sin el teléfono veremos que es de desmontaje súper fácil si giramos abajo habéis escuchado el pitido y ya se ha encendido y ahora aquí nuestro estabilizador ya está preparado es súper rápido de montar sí hacemos esto otra vez se para y ya lo tenemos desmontado y listo para poner incluso en el bolsillo este insta 360 flow es un poco diferente de las cámaras de acción o 360 que hacen ellos ya que no está destinado a un público que haga actividades extremas o deportes los estabilizadores están más bien pensados porque siempre llevamos nuestro teléfono en el bolsillo y para grabar más actividades de día a día este flow como características principales tiene un despliegue rápido en un paso tres ejes de estabilización el seguimiento deep track 3.0 tiene incorporado un selfie stick y un trípode tiene el control por el smart wheel un diseño magnético diseño portátil y plegable una batería de larga duración edición impulsada por inteligencia artificial y captura panorámica en 360 vamos a por su montaje y funcionamiento tendréis por una parte el gimbal y por la otra parte el magneto aparato para poner tu teléfono aquí veréis que hay una pegatina con la flecha ponemos la cámara en la parte donde hay la flecha como he dicho antes esto para abajo se enciende y aquí pondremos coincidiendo la ranura del imán con esta de aquí y tenemos ya el móvil puesto listo para usar primero que sepáis que aquí abajo si tiramos tiene un mini trípode las patas aún se estiran un poquito más y con esto abrimos y tendremos un estabilizador con trípode incorporado pero es que además tengo un palo selfie y lo puedo girar en ángulo veis que el teléfono se queda igual de quieto o lo puedo poner así vertical si quiero que vaya más arriba si lo pulso por abajo vuelvo a hacerlo corto la botonera está aquí dentro del smart wheel tiene un botón rojo que es el para grabar y para parar de grabar los modos que tiene cuatro nos pone auto f pf y fpv cómo usar los botones si deslizamos modo horario o antihorario nos sirve para cambiar de modo aquí lo veis en detalle la rueda aquí si giramos nos sirve para controlar el zoom tenemos en medio el joystick que hace lo mismo de siempre si voy girando el joystick me va girando el teléfono el botón de encendido y de apagado si lo pulsamos un rato vemos que se apaga vuelve a pulsar y se enciende finalmente el botón de las flechitas si pulsamos dos veces se nos cambia a vertical dos veces más se nos cambia a horizontal y el típico botón de trigger que está aquí detrás si pulsamos una vez activamos el deep track el seguimiento si pulsamos dos veces ahora por ejemplo tengo aquí pulso dos veces nos centra el gimbal si pulsamos tres veces se activa el modo selfie 123 y si pulsamos una corta y una larga corta larga y aguantamos nos activa el active plus que es para seguimiento más rápido cuando hagamos escenas de acción que queremos que el gimbal se mueva más rápido si lo dejo ahora ya lo hace más suave es corto largo y dejo pulsado veréis que aquí parpadea el modo automático cuando activamos el active plus aquí al lado de la ruedecita tenemos un botón que pone in eso es para cargar el estabilizador pero es que este estabilizador también nos puede servir para enchufar aquí y cargar nuestro móvil por lo tanto también es como tener una power bank encima si tenemos poca batería en el móvil lo podemos cargar para utilizar la inteligencia artificial tendremos que descargar la app abajo tendréis el link respecto a la app y la conexión directa el flow que va a detectar directamente tu iphone y es que de momento tiene que ser iphone ya que es compatible con el sistema ios a espera de que lo acepten también para android ya sabéis que las apps de insta 360 tienen muchas características tienen muchas opciones y una de ellas en este que es el deep track 3.0 que es el seguimiento tendrá muchos modos diferentes y ventajas sobre los demás estabilizadores tendremos seguimiento a cámara lenta normalmente cuando tienes modo cámara lenta los seguimientos no suelen funcionar en este sí tendremos también seguimiento en zoom cuando hagamos zoom con la ruedecita también podemos seguir tenemos reidentificación de la persona es decir si hay una persona y se va y luego vuelve a salir vuelve a identificarla sin perderla tenemos el seguimiento siempre activado significa que por ejemplo si hay una persona y va detrás de un árbol y está bloqueada aunque esté 2 3 o 4 segundos fuera de plano cuando vuelve a salir vuelve a estar activado el seguimiento y no te pierde y además tiene seguimiento desde todos los ángulos además tiene un modo live modo directo cuando estés usando la cámara en selfie con ese modo directo te va a seguir la cara y va a asegurarte de que siempre estás encuadrado para este modo insta nos recomienda que pongamos el teléfono vertical para el live entonces aparte de todos los modos normales que tienen los gimbals el de bloqueado el de semi bloqueado el de fpv o pv que le llaman hoy en día aquí tendremos algunas opciones que también podéis usar para mejorar vuestro contenido entre ellas estarán las fotos panorámicas que nos va a hacer automáticamente también podremos hacer un time shift que es lo que se llama un hyperlapse es decir como un time lapse pero con la cámara en movimiento ya que nos va a suavizar todas las vibraciones podemos hacer un time lapse con el gimbal quieto pero que la cámara se vaya moviendo podemos hacer lo que llaman un barrel roll y también podremos hacer un dolly zoom aparte de todo esto como hais visto en la caja tiene el accesorio del foco que lo tenéis aquí con una luz en tres intensidades diferentes y en tres tipos de temperatura diferentes por lo tanto tres por tres tendremos nueve combinaciones diferentes para que nos ayude en situaciones donde hay poca luz o la luz es mala además de todo esto aquí en la parte inferior el estabilizador tiene una zapata fría incorporada lo que nos permite además clavar aquí el estabilizador en un trípode o en otro palo para hacer una empuñadura aún mucho más larga diríamos que esto tan pequeñito es como un equipo completo ya que tiene prácticamente de todo la batería que es de larga duración es de 2.900 miliamperios y puede llegar hasta 12 horas de duración yo dudo que en un mismo día grabéis 12 horas por lo tanto es más que suficiente para grabar durante toda la jornada sé que lo esperáis los precios que es de lo más importante cuando hablamos de cualquier producto pues este estabilizador va a salir por unos 150 160 euros dólares ya sabéis que esto cambia un poco dependiendo del país y la moneda tendréis evidentemente el link aquí abajo por si queréis comprarlo y me parece que es un precio por lo que da bastante ajustado ya que si tenemos en cuenta que tiene un estabilizador un trípode inteligencia artificial y además un palo creo que puede ser bastante útil para muchos tipos de personas esto ha sido todo por hoy espero que hayáis aprendido yo y mi amigo con tanto flow y nos vamos ya sabéis que para todo lo demás estaremos siempre aquí en el canal de willy fox